Oigan, y yo fíjense que recurrimos a Amaya, que es una entrenadora, una coach de bienestar, para que nos dé los tips de correr, porque a mí me ha pasado que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta cómo corremos hasta que alguien te ve. Sí necesitan coaches los que corren. Por supuesto que necesitan coaches. Pero vamos a ver, vamos a ver estos tips, vamos a ver cómo corre Yuli. Así es. Ya sabemos de los beneficios que el ejercicio tiene para nuestro cuerpo. Pero ¿sabías que hacerlo al aire libre se potencializan? Así como lo escuchas, el sol ayuda a fijar la vitamina D a nuestros huesos. El aire fresco nos purifica y nos ayuda a subir el sistema inmunológico. Y salir de estas cuatro paredes nos aliviana mentalmente. Pero si no sabes ni cómo, ni dónde, ni cómo empezar, aquí te voy a dar algunos tips para que elijas tu mejor gimnasio al aire libre. Para mí lo más importante es buscar un lugar verde, con muchos árboles y muchas plantas, ya que ellos son los encargados de generar el oxígeno. Y nosotros lo necesitamos no nada más para vivir, sino cuando hacemos ejercicio a mayores cantidades. Esto nos ayuda a purificarnos, a oxigenar todo el cuerpo y resistir más. Así que busca un lugar que tenga muchas plantas y muchos árboles. Elige el terreno adecuado para lo que quieres hacer. Imagínate que te quieres enfocar en la carrera esta vez. ¿Qué quieres correr? Plano, montaña, con subidas, con bajaditas, en piso, en arcilla. Haz un plan adecuado para lo que tú quieres y busca esa pista. El soporte que necesitamos dentro del gimnasio, en la pista, en la arcilla, en la montaña o en un bosque, es muy distinto. Así que planea bien tus entrenamientos y busca un calzado que te dé ese soporte para aprovechar y proteger siempre tanto articulaciones, pies y todo nuestro cuerpo. Evidentemente la temperatura al aire libre es menor, así que tenemos que poner más atención y énfasis en nuestro calentamiento para evitar lesiones y que el cuerpo esté listo para esta sesión de entrenamiento. Así que, ¡a calentar! Entrenar con solecito es súper rico y sabemos de los beneficios que el sol tiene para nosotros, pero no podemos abusar de él. Así que para los días muy soleados y de mucho calor, te recomiendo buscar un lugar donde haya muchos árboles y con muchas hojas que te permitan tener estas sombras para que descanses del calorcito y evitar insolaciones y problemas de salud. Los ejercicios de fuerza y resistencia también son necesarios y básicos para nuestra salud corporal, ya que no nada más nos ponen fuertes, sino también nos ayudan a mejorar la calidad de nuestros huesos, músculos y corazón. Así que además de hacer ejercicios cardiovasculares, hay que meterle a la fuerza. Puedes encontrar gimnasios urbanos o simplemente un tronco y una banquita también te pueden ayudar. Así que ponte creativo y ponte a entrenar. Pues espero que estos tips y consejos les ayuden a elegir su gimnasio al aire libre. Así que sin pretextos y a entrenar. Yo ya me voy feliz con los pulmones llenos de oxígeno, el cuerpo bien entrenado y lista para empezar mi día de la manera que más me gusta. Yo soy Amaya Aspiros y aquí les seguiré dando lata con mucho amor y la mejor intención para mejorar su calidad de vida. Los veo a la próxima.